Quiere darle una voz que brilla con luz propia Un estilo musical que impacta Gloria y su herencia tropical Gloria y su herencia tropical Prepárate a sentir y disfrutad de su talento Ya es aquí Gloria y su herencia tropical Gloria y su herencia tropical Una pasión altamente adictiva ¡Así es! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo está mi público? ¡Muy amigoso! ¡Vámonos a ver! Te quiero con las palmitas arriba ¡Las palmitas arriba! ¡Vamos a ver! ¡Es un corazón del Ecuador! ¡Ya no le hechicera! ¡Sí señores! ¡Muy buenas tardes! ¡Vamos another palabra! ¡ wym сн ago! ¡Vamos a la nabunada! ¡To acordaste! Vamos a bailar Que todo es Yo quiero bailar Vamos a bailar Se manda la cabeza Vamos a bailar Vamos a bailar La mujer enamorada Baita siempre sin parar Levanta la mano Y va cayendo, va cayendo Sigue sin sercienda Así es señores, me vuelvo a levantar Vamos arriba Vamos, vamos Como tú lo veas de mujer Bueno, quiero ser enamorada El mundo lo ves Yo quiero bailar Pero no puedo Todo está a bailar Levanta la cabeza Cuando se vuelva En mi pueblo Bien Bueno, yo quiero que me dejan de suscribir Hoy se dice por favor ¿Quién quiere ser de arriba? Vamos a ver Vamos a hacerlo para arriba Arriba las manos Presta, veis, 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 veis Esto Vamos arriba Un, dos, tres Ahí va Est Chers, veis, 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 veis ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Internet! ¡Sí, señor! ¿Queremos más CD? ¿Queremos más CD? Ahí está, ahí está ¿Dónde están los Policiosos? Muy bien Un aplauso Se viene rápido Silencia ¡Ajá! ¡Ajá! El día supe que te va Estiré buscando y me enamoré No vuelva a la boca como me deslizó Que sigue yo, no tengo que ser mi iglesia ¡Ajá! Eso decimos Bueno, ahora yo quiero escuchar ¿Dónde están los caballeros? No... ¿Me escucho? ¿Me escucho? Bueno, vamos a continuar, y así suémanla, y vamos a las palmas, vamos, 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 partidos de un poco, ¡segurativo! ¡Déjame que está! ¡Achado! ¡La hechicera! ¡Vaya, se suena, va, 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 va. ¡Dónde están los bailadores? ¡Alcima, encima, 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 ahí, ahí. Nadie se oscile que yo, nadie se oscile que yo, nadie se oscile que yo, Soy una mujer que imprena Soy de la policía de casa Quiero a quien la gente la tenga Soy de la policía de casa Quiero a quien la gente la tenga ¡Adiós! Para los amigos de la vida, me llamo yo Porque se va mejor a ti La tierra se desmorona y hay caridad No va a ser ¡Ay, qué parisea! La tierra se desmorona y hay caridad No va a ser ¡Ay, qué parisea! Que fue, que dure mucho Un marzo y un sábado y un secar Que fue, que dure mucho Un marzo y un saludo ¡Qué así se me va! ¡Ay, qué parisea! ¡Doya por las grandes! ¡Arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Domita! ¡Doya Santoya! ¡Doya Santoya! ¡Doya Santoya! ¡Doya Santoya! ¡Doya Santoya! ¡Doya Santoya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y los que vayan a ver! ¡Y los que vayan a ver! ¡Los que vayan a ver! ¡Ay atrás! ¡Eso! ¡Qué alivino! ¡Recordando! ¡Al latín para el Ecuador! Cándome. La resistencia. Oye. Corazón. Ay. Ay. Corazón delido. Sí. Así es. Si, con tu herido vuelvo a enfrentar ¡Miguelo! ¡Eso! Me pide en tu herida, te da mi dolor Me pide en tu herida Me pide en tu herida, te da mi amor ¡Sí, señor! ¡Que vamos contando! ¡Siempre cuando me sientas! ¡Sí, bien! ¡Dibujo a la diva! ¡Ya lo decidí! ¿Dónde están los que bailan? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Por qué en tus brazos encontraste un paradito? ¿Por qué en la luna te sigo, necesito? Y como la espuma del mar La cruz vuela y el suandar Mirando lágrimas y amor En tu mirada ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete y activa la campanita!